Hola amigos y amigas, compañeros y compañeras. Cuando vean este video, si Dios quiere, ya voy a estar trasplantado. Efectivamente, mañana jueves 14, me voy a operar y me van a hacer el trasplante de riñón. Ustedes ya saben, porque me siguen en redes, que hace más de 30 años que soy paciente renal, que hace 3 años que estoy en hemodiálisis, en la lista de espera del INCUCAI. Por suerte, tengo una hermana llena de amor, que se hizo todos los estudios, somos compatibles, y me va a donar un órgano. Se llama Carolina, le mando un beso grande, y quería que compartieran esto, porque fueron muy importantes durante todos estos años, en mi actividad, para mi tarea parlamentaria y para mi militancia. A raíz de mi operación, voy a estar un tiempo inactivo, o mejor dicho, voy a estar ausente, pero nunca inactivo. Tengo que estar aislado. El tratamiento posterior a un trasplante incluye una supresión de las defensas, y por lo tanto no puedo tener una vida normal durante algún tiempo. Pero apenas pueda, apenas pueda, voy a sentarme a escribir y a terminar algunos escritos que ya tengo adelantados, sobre los que avancé. Me gustaría contarles que voy a presentar un escrito, ni bien pueda, en la causa de los parques eólicos, porque hubo un informe de la Auditoría General de la Nación, que vino a ratificar lo que nosotros decimos hace varios años. Que Macri se llevó un negocio gigantesco con esto, que fue un hecho de corrupción, a pesar de que, como Doropi, no tiene demasiado interés en investigar. También voy a presentar un escrito en la causa de peaje, porque también salió un adelanto del informe de la Auditoría General de la Nación, en donde es absolutamente concluyente en cuanto a que la prórroga, la renovación de la concesión de peajes a las empresas, y prácticamente el regalo de más de 750 millones de dólares a la empresa que en ese momento tenía la concesión, también fue un hecho de corrupción del macrismo, y en particular de Mauricio Macri, que recuerden, era accionista de Autopistas del Sol, una de las empresas que tenía la concesión, en este caso, del acceso norte. También voy a escribir una denuncia pidiendo a la Justicia Federal que investigue lo que dijo Ricardo Lorenzetti en la nota que le presentó a sus colegas de la Corte. ¿Y qué dijo Ricardo Lorenzetti? Básicamente que Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati, está cometiendo delitos, está arreglando causas por afuera del tribunal, y según Lorenzetti lo hace en nombre de los tres jueces, algo cuya gravedad yo no tengo demasiados registros. Esa nota, que intentó que pasara desapercibida en los medios, pero en definitiva después no tuvieron demasiadas alternativas por el escándalo que significaba, pretenden que eso pase sin ninguna consecuencia. Y nosotros, porque somos funcionarios públicos y porque Ricardo Lorenzetti está hablando de delitos de acción pública, vamos a pedir que se investigue, no solo a Robles, sino también a Rosati y eventualmente a los otros ministros de la Corte, si están aprobando que Robles hable en nombre de ellos para arreglar expedientes. Y finalmente, la presentación como querellante en la causa del espionaje a los jueces. Ustedes ya tienen adelanto, ya saben que esto es una causa armada, que no hay espionaje a jueces, que a lo sumo habrá algún hackeo para hacer estafas telefónicas, pero de ninguna manera el mega espionaje K que se quiso presentar en los medios de comunicación, que ustedes ya saben. Esa presentación como querellante en la causa del espionaje, que es donde está preso el policía Ariel Sancheta, va a tener un montón de referencias a Saboya y Santoro, que son dos periodistas de Clarín, grandes responsables del armado de esta causa. Pero más allá de los responsables de esta operación, son los jefes de Sancheta, son los que reciben la información, los que recibieron durante años la información de Sancheta. Por ejemplo, el informe reservado Rodolfo Taylade, que elaboró Sancheta, que tiene 64 páginas, no es un informecito pedorro, 64 páginas de información personal, patrimonial, familiar, mía, por lo tanto, eso que voy a poner en conocimiento de ustedes, vamos a hacer algunas, seguramente algunos videos con ese material, ese informe es la prueba más cabal de que yo soy una víctima de Sancheta, y no el jefe de esta organización que se dedica al espionaje, según estos mercenarios de Saboya y Santoro. Por dato, en ese informe de 64 páginas sobre mí, Sancheta pone llamativamente las mismas palabras, los mismos párrafos, que luego pone Daniel Santoro en alguna nota. Entonces, voy a estar un tiempo aislado, pero no inactivo, mucho menos, mucho menos en esta situación en la que nos encuentra el pueblo argentino, con un gobierno que viene decididamente a saquearnos, y por lo tanto, tenemos que estar todos alertas. Mi trabajo para detener a esta nueva ola de saqueos contra el pueblo y el Estado, lo voy a seguir haciendo. No vamos a tener videos en las próximas semanas, seguramente, pero alguna cosa vamos a hacer como para mantener el contacto. De hecho, los delirantes que están atrás de las cámaras están pensando en algunos programas especiales donde desde acá, desde los estudios centrales de nuestro canal, haya uno de ellos comunicado conmigo en mi burbuja ascética de posoperatorio. Veremos, a ver cómo sale. Seguramente los vamos a estar informando. Pero no quería dejar con lo que tenemos, de información de los nuevos funcionarios de economía, Caputo, Bausilli, Kirno, ya pueden ir viendo algunos videos nuestros. Hicimos cuatro videos sobre esta banda de bandidos que vuelven a hacer lo mismo, a endeudarnos y ajustarnos. Saboya, Santoro, Kirno, Caputo, Bausilli, podemos estar, hacer programas durante tres meses de seis horas por día con toda la información que tenemos. Los quiero mucho. Muchas gracias por todo el afecto, por todo el amor que me han dado todos estos años, por el seguimiento fiel a mi trabajo y por eso no quería que ustedes estuvieran ausentes de una gran novedad de mi vida que me va a cambiar la vida, ojalá, y voy a volver con más fuerza que nunca a pelear contra quienes se quieren robar nuestro país. Viva Perón y viva Cristina. Gracias. Gracias.